En el marco de la campaña sectorial de vacunación contra el virus del papiloma humano, cuya infección es responsable de más del 85% de los casos de cáncer cérvico-uterino, la Secretaría de Salud de Baja California Sur continúa con la aplicación de este inmunizante a las adolescentes que están cursando primero y segundo de secundaria, 13 y 14 años de edad, pero están incorporadas al sistema escolarizado. Así lo dio a conocer el doctor Héctor García Hurtado, responsable del programa de vacunación en la Secretaría de Salud. Todavía seguimos aplicando la vacuna contra el virus del papiloma humano a los adolescentes de primer y segundo año de secundaria, entonces hacemos un llamado a los padres de familia nuevamente para que permitan la vacunación en estas adolescentes que hace dos años no han sido vacunadas. La vacuna es muy importante ya que es una vacuna que va a poder prevenir el cáncer cérvico-uterino en una vida adulta, entonces es una vacuna que es muy muy importante y es un beneficio para todas las mujeres en edad reproductiva, entonces sí invitamos a los padres de familia a que lleven a las adolescentes a los centros de salud o en el caso de que estén en las secundarias y vayan a las brigadas de vacunación, lleven el consentimiento formado para que se aplique la vacuna. Si es una campaña que inició en el 15 de noviembre, ya estamos próximos a terminar, pero nos hacen falta aplicar esas dosis de vacuna. Es una dosis única, efectivamente es una vacuna tetravalente, dosis única y se ha comprobado que una dosis es suficiente para aplicar a las mujeres y con eso la va a proteger. García Hurtado recalcó que desde el año 2006 el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer mexicana, de ahí la importancia de proteger a las nuevas generaciones contra este virus que es considerado como una infección de transmisión sexual y que afecta a ocho de cada diez personas, hombres y mujeres en algún momento de la vida.